Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video con más noticias de millonarios y vamos a empezar bastante fuerte porque Leonel Álvarez fue descartado por nuestro querido presidente de millonarios Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Y es que resulta que el día de ayer el presidente Enrique Camacho tuvo una entrevista, sí, tuvo un diálogo con Antonio Casale y dijo cosas sobre este 2019 y el 2020, lo que se viene para el conjunto embajador En resumen, no viene Álvarez, que él nunca ha pensado en Álvarez Gamero, por ahí soltó cositas de que Gamero sería el firme candidato para el 2020 para reemplazar al profe Pinto Se va a hacer mucho énfasis en lo que es la cantera Y que los jugadores Pecho Frío tuvieron, digamos que la mayor parte de responsabilidad de lo que fue el fracaso de este 2019 Porque pues repito, salieron a vacaciones el primero de octubre Y a pesar de que las directivas dicen que intentaron animarlos con bonos Les prometieron más dinero en caso tal de ganarle, por ejemplo, a América A Santa Fe Llevaron al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana No sé para qué No sé para qué se lleva el presidente a esto Pero bueno, no importa Lo intentaron todo y los pechos fríos al final no respondieron O sea, no puede ser posible que tenías De siete partidos tenías que ganar prácticamente dos Para estar ya al otro lado Para que estuviéramos en lo que son los octavos Y no pudieron O sea, qué pena, por favor Qué tristeza Qué fracaso Pero bueno, pero bueno La buena noticia es que hay muchísimas posibilidades De que venga Gamerito Uy, Gamerito, excelente director técnico El problema, o lo que yo les digo De qué nos sirve traer a Gamero Si va a pasar igual que con el profe Pinto ¿Se acuerdan que en el 2019 al principio Pinto fue la locura? Fue, oh, por Dios, llegó Pinto Excelente director técnico Y si viene Gamero Vamos a decir lo mismo Uy, excelente Gran director técnico Pero a ver, Gamerito Necesitaría herramientas Y hablando de directores técnicos Tenemos al profe Jorge Luis Pinto Que dio sus últimas palabras En este ciclo Con el conjunto embajador Cerramos este ciclo con millonarios Toda mi gratitud y respeto Por la familia azul Los llevaré en mi corazón Y deseo ver los ganadores siempre Escribió el entrenador Próximo a cumplir 67 años Muchísimas gracias Pinto Que te vas con unos números increíbles O sea, los números de Pinto son bastante, bastante buenos Pese a que los jugadores No quisieron jugar los últimos 7, 8, quizás 9 partidos De este segundo semestre O sea, si tan solo los hubieran jugado Por lo menos A ganar Tendríamos unas estadísticas brutales Es que solamente con el primer semestre Las estadísticas de Pinto Son por encima del 55% De efectividad Más o menos Que no está mal Pero bueno Así es el fútbol Una pena Una lástima Perdemos a un gran director técnico Y quedo como triste En estos días Hemos hablado De que supuestamente Salen 9 jugadores De millonarios ¿Vale? Para lo que es este primer semestre Del 2020 Pero también tienen que empezar a llegar No todo tienen que ser salidas Y uno de los posibles nombres Es Jason Guzmán Jugador del envigado Volante Delantero Bueno, más que todo Volante Tiene buena pinta Tiene buena pinta Los jugadores que traemos del envigado Al final rinden Porque saben que vienen Un equipo grande Tenemos por ejemplo El caso más reciente Con Jefferson Martínez Dios mío Lo de Martínez A mí me sorprendió El primer partido que jugó Lo vimos bastante inseguro No lo vimos Dijimos aquí Dios mío Dios mío ¿Qué hicimos? ¿Por qué trajimos este arquero? En los primeros partidos Pero después Mostró un nivel Brutal Increíble Me encanta este arquero En este momento O sea que No se equivocaron Con Jefferson Martínez Por lo menos Jason Guzmán Por ejemplo En este 2019 Actuó en 39 partidos Marcó 8 goles Que no está nada mal En el 2018 También fue importante Para el envigado Con 33 partidos jugados Y 6 goles Y yo creo Que tiene Además Tiene 21 años Está bastante Bastante joven Y le puede echar Una manito A McAllister Silva Que le dejaron Todo el peso Del 10 En este segundo semestre Es muy jodido Es muy complicado McAllister No tenía un sustituto No tenía No había nadie Que lo reemplazara Que lo reemplazara Si no estaba McAllister Era paga Y vámonos La mitad del campo Ofensivamente hablando Por lo que también Yo creo que estaría Haciendo quizás Después un video De los jugadores Que me gustaría Que vinieran Al conjunto embajador Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Ya que Hoy sábado Empieza Lo que es Los cuadrangulares Finales Y mi equipo Muchísimas gracias No está En estos partidos Que van a estar Increíbles Porque por ejemplo Germán Ezequiel Cano Queda libre ahorita En diciembre Si es verdad El dijo Que no jugaría En otro equipo Que no fuera el DIN Pero porque no De todas maneras Se le hace una Grandísima oferta A este pedazo De goleador Ustedes se imaginan A Cano En millonarios Con tan solo Cano Ya se estaría Llenando aún más El Campín Por favor Directivas Piensen un poquito O por lo menos Animen a su hinchada Digan listo Va a ser muy complicado Pero vamos a intentar Traer a Germán Ezequiel Cano Ustedes creen Que todos los hinchas De millonarios No Dios mío Que les pasa A estas directivas Por fin quieren hacer Algo por el equipo A mi me encantaría Por lo menos Que lo intentaran Que uno viera Que desean Que el equipo mejore Pero ellos creen Que trayendo El goleador De Yo no sé De Arabia Saudita De la tercera división Ya con eso La hinchada está feliz En fin amigos Espero que les haya gustado Esta información Si es así Les encargo un pedazo De like Quiero que me den En los comentarios Les gusta el nombre Jason Guzmán Si o no A mi no me disgusta A mi no me disgusta Tiene cualidades Tiene futuro Bien O sea Estaría bien Pero repito Este tipo De jugadores Jóvenes Como también Los que tenemos En la cantera Que van a subir Al equipo profesional Necesitan Estar acompañados Por un líder Por alguien Con experiencia Por ejemplo Un tal llamado Germán Ezequiel Cano Yo si soy Cansado con este Jugador Pero es que Lo admiro mucho La verdad es que Lo admiro Lo admiro demasiado Así que Espero que les haya gustado Este video Amigos Ojalá llegue Gamero Es lo mejor Lo mejor que pueden hacer Las directivas En medio de tanta crisis Traer a un técnico Tan serio Como lo es Gamero Y que quiere a millonarios Y que tiene pasados Millonarios Que no solamente Buscaría dinero Sino también Le gustaría Títulos También buscaría Lo que son títulos Así que esperemos a ver Que hacen nuestras hermosas Directivas Para el año 2020 Con el conjunto Albiazul Lo que pido siempre Por favor Inviertan Por favor No se hagan Los locos Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Así que amigos Les encargo por favor Un pedazo de like Si no están suscritos Que esperan para suscribirse Y no se les olvide Dejarme sus opiniones En los comentarios No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!